¿Quién escribirá sobre esto en su diario? Ah, bueno, déjame pensar Piensa, piensa, sigue, sigue Piensa, piensa, ignora, sigue Piensa, 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 piensa Dime, ¿cuál es? Es Mi canción ¿Y cuál es? Es Ya sé, ¿cuál es? La canción Sí, correcto ¿Es tuya? Sí, no, es Estoy confundido Mi canción favorita lleva como título es La canción Ah, 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 ah Sigi El buzón es Y el letrero también El globo azul El mes de abril es Los dulces de Sugi son El canto del pájaro es Todas las calles y también tus pies Y todo lo que dijes Todo pertenece a mí Todo lo que puedo ver Oeste, norte y sur Yo acaricio lo que es Soy Sugi y soy Y esta intervención musical también es El suelo y el techo es Tus sentimientos también Nunca lo olvides Todo lo que veas es Que quede claro, es mi Yabai, 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 yabai Fuuu Gracias por ver el video